no me tito que cagada le pasó al carro que le pago tito un perro egradeado de atraveso pero hasta que no lo mate no lo mató no salió loco pero eres de huevo un vaso tito pero hasta que no lo maté al perro no me solo se revolcó arriba que cagada al tito nombre y le destruyó pero estaba grande de perros pero un buen perro donde no ya vamos a ver cómo le trabamos en las cosas y le ponen el mata perro por eso mire no es que no lo mate no es que no mate el perro y que tal que se haya muerto del golpe no y va caminando normal y asustada que cagada al tito miren atropelló un perro el apóstol pero ahorita vamos a vamos a repararlo porque solo los pelos del perro quedaron trabados no hay pero dije dije el apóstol que no se murió salió loco salió loco gritando nomás no hay huevo un vaso tito bueno vamos a hacerle una pequeña reparación aquí porque no estuvo fácil con ese perro fue buen golpe que barbaridad pero vamos a hacerle su respectiva reparación al apóstol para dónde va mirar para comidas comedores tengo un hambre que yo miro oscuro nombre ya le vamos a dar una de la morona para que coma para que coma y tito como la mira para dónde va pero que le mandamos a traer una pero es que para mí no es cargarte noche me serviste noche me serviste uno de los amigos hay que apreciarlos pero no porque sean amigos y uno no es que hay que cargar para mí yo por voluntad por voluntad le vamos a dar a que oiga no pero vamos a comer ahorita a donde aquí aquí arriba está la comida aquí está yo ya las mandé a tres vámonos para allá arriba a comer allá allá creo que me interesa darle al carro no ahorita lo vamos a reparar ahorita le metemos manos preparación total lo que lo que éramos hecho es ver si el perrito se murió o no 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 hombre el perrito no se murió yo le desgraciaba a yo yo ah y donde se murió pero lo hubiera llevado a la clínica yo no me iba a llevar a ver calatoja estaba calatoja mire como le llaman dígame me la he comido a los demás que van a comer ajá todo bien ajá mire aquí estamos reparando el carro del apóstol porque estuvo ahí un pequeño accidente con un perro un perro que salió de presto desde el monte de presto de puro diablo será que iba con rabia se atravesó y bueno pero mire como dio que el perro no lo mate no va no pero le desgajó todo el borde fue que brinco arriba brinco arriba y me despegó el talate pero por lo menos iba quebrado ese perro no hombre yo no sé yo quedé asustado después de ver que no se hizo nada el perro pero juego en golpes tito pues ahí se desgajó todo el bomper no no ahorita ahorita le vamos a poner mano ya para que salgamos de éstas vamos a ir a comer ahorita con el apóstol después del susto del susto de ese perrito mire como se cae solito bueno de repente de las redes le van a poner mataperro pero va tito de repente lo bautizan como el mataperro ahora bueno demora vamos no es que es helado es pelatón pero no tiene las no tiene las yo me iré al todo mis cuatro topo ahí pero demora son buenos no hombre de leche demora no tito demora porque no no que no me arrastra bueno vamos a entrar a reparación ahorita del carro del apóstol demora no vamos a entrar a ver